¿Qué tal? Buenas tardes, les saluda Marta Minjares, bienvenidos a Noticias 19 Univisión, mi compañero Jairo Díaz Pedraza regresa mañana. El Papa 266 en la historia de la Iglesia Católica fue investido formalmente. El Papa Francisco, el primero de origen latinoamericano, inició su pontificado rompiendo esquemas y enviando un mensaje de esperanza. Iniciamos nuestra cobertura en equipo con José Alfonso Almora. Un emotivo recorrido a través de la Plaza San Pedro. Santiago Lucero en vivo desde la Catedral, nos amplía. Adelante Santiago. ¿Qué tal Marta? Muy buenas tardes. Muchos llegaron con expectativas, pero con Benedicto 16. Marta. Gracias Santiago por tu informe en vivo desde la Catedral de Sacramento. Mientras tanto, allá en el Vaticano. El Papa Francisco. Lo que empezó como una discusión por un espacio en el estacionamiento de una pizzería dejó a una mujer herida. Los hechos ocurrieron la noche del lunes en el 3000 del... Mientras tanto, la policía arrestó a un hombre que al ser detenido huyó de las autoridades. Según el reporte, Keith Pollard de 21. La mujer acusada de atropellar a dos hermanos en el área de Citrus Heights se presentó en una nueva audiencia en corte. Tresa Bales, vista en estas imágenes, estuvo cayendo. Y el muy criticado programa de reestructuración de prisiones en California podría recibir una modificación. Esto es lo que prometen senadores y asambleístas republicanos. El sacerdote colombiano arrestado la semana pasada por supuesto acoso sexual contra una menor se encuentra ya en custodia de autoridades de inmigración. El padre Julio Guarín Sosa fue detenido luego. El gobierno alerta que las estafas relacionadas con los reembolsos de las declaraciones de impuestos aumentaron. Claudia Oceda nos dice cómo están operando los amigos de lo ajeno. El director del Departamento de Inmigración se defiende ante el Congreso después de liberar a miles de inmigrantes debido a recortes presupuestales. Fernando Pizarro nos informa desde Washington. Mientras se acerca la entrada de recortes masivos federales para diversos programas en algunos centros preventivos de salud llega la preocupación por la disposición de vacunas para niños de bajos recursos. Pedro Rojas nos amplía. Gracias William y precisamente hablando de fútbol y en específico ese partido de América y Cruz Azul me gustaría invitarlo a que apunte mi dirección de Facebook que aparece en este momento en su pantalla. Marta Mijares en Facebook para que se una a esta plática ya que fue el domingo pasado que Gustavo Ortiz y René Nava se unieron en un reto para apoyar a su equipo favorito. Ahí los va a ver usted. Gustavo Ortiz apoya a las aiglas de la América mientras que René Nava apoya al Cruz Azul. La apuesta es sencilla. El que pierda aportará la playera del equipo contrario. Esto será en vivo en nuestro noticiero del domingo a las seis. Mañana no se puede perder la humillación que sufrirá el perdedor. En este caso pues ya lo escuchamos de William Bonilla. El perdedor de ese partido de América y Cruz Azul fue nada menos y nada más que el Cruz Azul. Así es que nuestro compañero René Nava, quien ya sabemos está sufriendo por esa derrota y durante los dos tiempos de ese partido estuvo sufriendo la gota gorda. Su equipo, la máquina celeste, perdió. Ni modo, mañana lo veremos con la camiseta de la América. Ni modo, mañana lo veremos con la camiseta.